Y bueno, vamos a pegar ahora una resta, una mequita de Taisers, que esperemos que os guste. La primera que nos toco un puesto, después toquemos otra más. Igual, vamos allá. ¡Vamos! Salas de basura, atorándose en el berterero, nadie dijo que mi corazón, que me avance a mi llena de pelo. Y mientras tanto mi afición, que me encuentre menos, nadie va a poder parar, ni de eso del cielo, que me ha dado el nombre de todos. Nadie quiere huir. ¡Ven y busca la espada! ¡A nada! ¡No te vas a repetir! ¡Ven y busca la espada! 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 ¡Ven y busca la esp él ya ¡Gracias!